Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la tardecita junto al río la espero Robaré de tu fulgor y del día tu calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día tu calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día tu calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día tu calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor El hombre quieto Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor